Netflix presentó una nueva medida contra el acoso a raíz del escándalo que sacudió a la producción de House of Cards y en el que se incluye no mirar a nadie por más de 5 segundos, ni abrazos, ni coqueteos, ni pedir el número de teléfono de un colega. Un integrante del set de la serie habló acerca de la medida para Andesan, y aseguró que no está permitido que se pida el número de teléfono a un colega y que cualquier comportamiento contrario a la medida puede ser denunciada. Foto de Netflix quienes han sido sometidos a la medida indicaron que la misma ha suscitado chistes y ha sido tachada de ridícula, a tal grado que muchos de ellos se miran a los ojos y desvían la mirada a los 5 segundos. Netflix se negó a confirmar o negar la información, pero dijo a The Independent en un comunicado, estamos orgullosos de la formación contra el acoso que ofrecemos a nuestras producciones y queremos que cada producción de Netflix exista un entorno de trabajo seguro y respetuoso, con información de The Independent. ¡Gracias!